Hemos recibido montones de cartas, montones, montones, interesándose por conocer datos concretos sobre la radio con botas. Que cómo es, cuánto mide, de qué color tiene la cretona. Y yo ya les he contado alguna vez, que me la regaló un viejo mercader cierta mañana de invierno, en uno de esos rastros en los que se amontonan todo tipo de objetos más o menos inútiles, cargados de polvo y de poesía. Pero no sé mucho más de ella que lo que puedan saber ustedes si es que nos han acompañado a lo largo de este mes. Alguna cosa que me cuenta yendo y viniendo de la emisora, pero poco más. Es tan introvertida esta radio con botas. A los interesados en ello les puedo decir que no mide más de unos tres palmos con las botas puestas, que su esqueleto es de madera, noble y recio, se le nota que viene de buena casa, y que al caminar se balancea como un centrocampista brasileño. Tiene una nariz que da vueltas y vueltas tratando de cazar las ondas al vuelo y poca cosa más puedo contarles. Ya ven. Dime la verdad. ¿Quién eres tú, Radio con Botas? Soy una vitrina acústica. Un acuario de sonidos. Un escaparate de los tiempos. Una selva de recuerdos. Soy un graffiti en la historia. Una muesca en el olvido. Un self-service de emociones. Soy de lo que no hay. Y todo lo que ustedes imaginen que pueda ser. Soy... No puedo más. Ustedes son testigos. Yo ya lo he intentado. Pero la verdad es que se hace muy difícil sacar algo en claro de ella. Si lo que puedo hacer, si alguien sigue empañado en saber cómo es, pues es mandarles una foto suya. Igual ustedes son capaces de leer en su fisonomía. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan... La Radio con Botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera. La Radio con Botas. Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y benipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos un día y otro a pie en marchas sin términos de cientos de kilómetros para llegar hasta los olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes de un lado y otro cada día ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. En la noche de fin de año, a Batista se le indigestaron las uvas. Los revolucionarios cubanos tomaban la vana y él salía precipitadamente del país a bordo de un avión acompañado por sus más allegados. El 2 de enero de 1959, con la resaca del Rebellón Encima, nos enteramos de que Fidel Castro, descendiente de gallegos por más señas, entraba victorioso en La Habana acompañado por seis mil de sus hombres. Lo que nuestro pueblo quiere expresar en el día de hoy es que siente y que comprende que la revolución es más fuerte y la revolución es más segura que nunca. Lo que nuestro pueblo siente y expresa es esa convicción de que el país ha avanzado, que la revolución es indestructible. Lo que había en Cuba no era una dictadura, sino más bien una rumba. Fulgencio Batista había derrocado en 1952 al presidente constitucional Carlos Prío Socarrás y había instaurado un gobierno despótico y personal donde los rivales eran perseguidos mientras el dictador se enriquecía. Cuba era una meca turística de casino y putas donde los gringos hacían sus veraneos locos y donde los millonarios vivían como sultanes y los campesinos en condiciones medievales. Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y en eso llegó Fidel Aquí pensaban seguir Fragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Cuando llegó Fidel en la alborada de 1959 Era un joven barbudo de 32 años Que cabalgaba en una rebelión triunfante Untada de epopeya Una manotada de hombres idealistas Con Fidel Castro al frente Habían desembarcado tres años atrás Y se habían convertido primero en guerrilla Más tarde en ejército Y al final en pueblo Y ese pueblo Fue el que entró triunfalmente en La Habana En enero de 1959 La llegada de los guerrilleros al poder Despertó una ola de esperanzas en medio mundo Y signó definitivamente Los próximos 20 años de América Latina A poco de andar El nuevo gobierno se declaró comunista Y se convirtió en una herida abierta En el orgullo y en la geografía De su colosal vecino Los Estados Unidos Dos años más tarde En 1961 John Fitzgerald Kennedy Patrocinó una invasión Que terminó en desastre Y un año después El mundo se aproximó peligrosamente A la tercera guerra mundial A raíz de una planta de misiles Que la Unión Soviética Instaló en la isla Apuntando hacia Washington Se decretó entonces Un bloqueo que aún dura Más tarde Fidel Exporta su ilusión Y su revolución Y miles de jóvenes latinoamericanos Lo imitan Y se van al monte La mayoría Terminará muriendo en combate Contra el ejército O entregando las armas Luego soldados cubanos Marcharían a reforzar Otros movimientos Independentistas En África Pero poco a poco El hermoso espejismo Del David cubano Que desafía al Goliat Norteamericano Empieza a derrumbarse La represión interna Y el deterioro De las condiciones de vida Compensan cada vez menos Los notables avances En educación y salud Que logra el pueblo cubano Al terminar los años 90 Los vientos Se vuelven contra el socialismo La espantada del este europeo Y la perestroica soviética Dejan a Castro convertido En un dinosaurio político El comunismo cubano Pasa a ser un anacronismo Color verde olivo Un anacronismo Cuya pobreza y sortidez actuales Sin embargo No han hecho olvidar a todos Que alguna vez De aquello que ocurría en Cuba Salió un viento fresco De renovación y liberación Que se parecía mucho a un sueño Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí pensaban seguir Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Sin cuidarse ni la forma Con el robo Con el robo como norma Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí no había más revoluciones De decir que hay demasiados festivales A lo mejor hay demasiados programas Y demasiados rankings Y nadie se pone de acuerdo Con los demás Pero indudablemente Que cuando tú llegas Como yo llegué aquí Desde Estados Unidos Y tuve la suerte De ingresar En la cadena SER Y ser el primero En hacer este tipo de ranking Todo lo oficial Ceremonioso Y auténtico Que significaban las cartas En aquel tiempo De un público Que no estaba maleado De un público Que no sabía Que si escribía 50 cartas Con distintas plumas Hechas en el escritorio De una compañía de discos Van a aumentar El volumen De votos De una canción Cuando no estaba maleado Creo que era Realmente auténtico Se llamaba Raúl Matas Y el programa Discomanía Con él empieza A perfilarse Una de las figuras Fundamentales De la radio futura La figura Del disc jockey Raúl Matas Locutor De voz intimista Capaz de interesar Al oyente Sin grandes estridencias Así empezaba El programa La canción La canción La canción La canción La canción La que llega Al alma La que llena De alegría Llegará Hasta vuestros Corazos La llevará Discomanía Si había chilenos Que venían hacia aquí Pues nosotros íbamos De aquí para allá Y no por capricho Ni para presentar Un programa de radio Sino más bien Porque el 29 de julio De este año 1959 Fue presentado Ante las cortes El plan de estabilización Económica Creado para frenar La inflación Decían Que consistía En tomar medidas De austeridad Y de reducir Los gastos Suntuarios Del estado Si, si Pero lo que fueron Radicalmente suprimidas Fueron las remuneraciones Complementarias De los obreros Aportaciones Como los pluses O las horas Extraordinarias En las que muchas familias Basaban sus pequeños lujos Un par de zapatos nuevos O meterse los domingos En un abarrotado ferrocarril Para ir a comerse Una tortilla al campo Si solo unos años Y con todas las dificultades Que se acumularon En nuestro camino La renta nacional Ha pasado De 257.426 millones En pesetas De 1958 Que España tenía Al año 1941 A 433.546 millones En 1957 Y la renta per cápita En 10 años De 1948 A 1958 Pasa De 9.832.7 pesetas A 15.124.6 Imaginaros Lo que podremos lograr De progresivo aumento En los años futuros Se aumentó la renta Per cápita No fue porque La renta fuese a más No, no Sino porque Las cápitas Iban a menos De las medidas De austeridad Y de regeneración económica Dictadas desde las alturas Pagaron la factura A los emigrantes Aquellos conciudadanos nuestros Sejijuntos Emboinados hombres De la maleta de madera Que como decía Manolo Vázquez Montalbán En su crónica sentimental De España Descubrían Que en los bares De Alemania Se tenía que hablar bajito Y que el piropo No se estilaba Fueron ellos Los que con sus preciosos Envíos de divisas Posibilitaron El despegue económico Del país En Vigo El activo puerto De la región galaica Se efectúa Un embarco De emigrantes Para diversos países De Hispanoamérica Están incluidos En el plan De reagrupación familiar Que lleva a cabo El Instituto Español De Emigración Con la colaboración De la Comisión Católica Española De esta especialidad Y el Comité Intergubernamental De las Migraciones Europeas Todos han sido reclamados Por sus familiares En Hispanoamérica Y los organismos mencionados Han colaborado En la meditoria labor Que significa darles Todas clases de facilidades Y garantías Desde su localización A la obtención De documentos Y pasaportes Y operaciones de embarque Como en España Ni hablar Como en España Ni hablar Y esto lo digo yo Aquí en la China Y en Madagascar Tiene un tesoro Mi España Que nadie puede Igualar Y en un tesoro Mi España Con su sol Y sus mujeres Con su vino Y su cantar Que nadie puede Igualar Pero dentro de la inmigración Había muchas categorías Si Severo Ochoa Se desplazó a Suecia No fue para ir a ser de camarero Sino para recoger El premio Nobel de Medicina Ni el maño Buñuel Tampoco se fue a Francia A hacer la Vendimia Sino a recoger El premio internacional Del Festival de Cannes Por su película Nazarín Y Federico Martín Bamontes Que se fue a París En bicicleta Y volvió con el Tour de Francia Entre las piernas Como quien no quiere la cosa El momento clave Indiscutiblemente La entrada al Parque Los Principios Cuando yo sentía Tocar el himno Un día dieciocho de julio Y en lo alto El podio Esto es lo que para mí Me ponía la carne Como se suele decir Y en la carrera Cuando la viste ganada ¿Cuál fue tu momento importante? Mi momento importante Una vez que yo ya Me vestí maya amarillo Creí ganarlo ya Definitivamente Debido a que yo me encontraba Entonces de moral Muchísimo más fuerte Que nunca Porque el vestir En maya amarillo En el Tour de Francia Da un 50% De fuerzas Aunque no las tenga uno No fue mérito del régimen La organización Del mejor dieciocho de julio Que recordar se pueda Corría ese día Del año mil novecientos cincuenta y nueve Y el delirio popular Provocaba que la banda De música municipal De la imperial Toledo Saliese a la calle A tocar en mangas de camisa Aquel dieciocho de julio Se celebraba en París Sí, en París Porque a París Llegaba Federico Martín Bamontes El águila de Toledo Como vencedor Del Tour de Francia Bamontes había derrotado a Europa Al bello campeón luxemburgués Charlie Gould A los italianos Que aspiraban a suceder A Fausto Coppi Y a la gran coalición francesa De los Sanquetil Anglade Y Rivier Finalmente desarmada Y vituperada Por sus propios compatriotas En el velódromo Del Parque de los Príncipes Esperaba la mujer Del campeón ciclista La Fermina La prensa destacó Dos detalles Uno Que Bamontes Besó a su mujer Fermina Como un marido enamorado Que vuelve del trabajo Y otra Que la victoria Del corredor español Había significado Una ducha de agua fría En el amor propio De los franceses Efectivamente Un cronista francés Acusaba a Anquetil De haber recibido En su habitación La visita de mujeres Durante la carrera Que lejos Del comportamiento Del campeón español Él en la carretera Mientras la Fermina Atendía detrás del mostrador El negocio familiar Ese 18 de julio Ese 18 de julio Franco procedía A la entrega De los títulos De propiedad De unas 20.000 viviendas Y también Ese 18 de julio La prensa destacaba Que los principales Bancos norteamericanos Concedían a España Un crédito De 418 millones De dólares Para financiar Un plan De estabilización Económica Pero España No miraba Ni al Pardo Ni a Washington España miraba A París Donde Bamontes Llegaba de amarillo Y lo celebraba En las calles Al son De las bandas De música Bamontes Alcanzaba El éxito Gracias a que Había aceptado Por una vez No seguir los consejos De su instinto Sino los de un viejo zorro Dalmacio Langarica El instinto De Bamontes Reclamaba siempre Pasar al ataque Atacar o morir Pero morir atacando Y Langarica Racionalizó El derroche De Bamontes Primero debía atacar A luxemburgués Charlie Golo El que había ganado Tour anterior El del 58 Y luego debía Ocuparse de Anquetil O de Anglad O de Rivier Pero no todos A un tiempo A Golo Liquidó en los Pirineos Bajó un fuerte calor Que era lo suyo Bamontes subía Y Charlie Golo Buscaba agua En cada fuente Seis minutos Y sus esperanzas Dejó en luxemburgués Dos días después Bamontes ganó La ascensión Al puy de Dom Anquetil quedaba atrás En la general Pero no de forma suficiente Vista su habilidad Para recuperar tiempo En los descensos Y en las contrarrelojes Porque Anquetil Eso sí Era un maestro De la economía En los Alpes Llegando a Grenoble Bamontes aceptó Colaborar con Gol Y obligó a Anquetil A sufrir un retraso De más de nueve minutos Era ya un retraso Irreparable Aunque Anquetil Recuperara cinco minutos En la contrarreloj Pero no podía evitar El triunfo del español Triunfo que había que celebrar Aquel 18 de julio De 1959 No en El Pardo Ni en Washington Sino en París Bueno En París En Toledo Y en toda España Bamontes significaba El primer triunfo internacional Del deporte español En la posguerra Era el mejor argumento Del plan de estabilización Si Bamontes Entró en la leyenda Del deporte español Por llegar el primero Al Parque de los Príncipes Joaquín Blume Lo vistió de luto En la tarde del 29 de abril Al estrellarse el avión En que viajaba En el pico del telégrafo En la serranía de Cuenca Joaquín Blume Había nacido en Barcelona El 21 de julio de 1933 No había cumplido aún Los 26 años Recuerdo cuando My lips were so afraid To say I love you Remember when, to my surprise, the heaven in my heart leaped into your eyes. Remember when, to my surprise, the heaven in my heart leaped into your eyes. Remember when, to my heart leaped into your eyes, the heaven in my heart leaped into your eyes. If not, to my heart leaped into your eyes, the heaven in my heart leaped into your eyes. The end of this year, posando in the port of Passages, with a 36 toneladas that he himself had fished with his hands in the waters of the Yate Azor. El Azor lleva un cañoncito de 50 milímetros que dispara arpones de 17 kilos. El cachalote no tarda en recibir el primer arponazo, pero sigue luchando hora tras hora. A pesar de que pierde sangre a borbotones, es preciso lanzar varios disparos más hasta poder acercarse a él. La población de Bermeo expresa su simpatía a Franco cuando éste desciende de la Azor. El enorme cachalote de 40 toneladas ha sido donado a una fábrica de la localidad para su aprovechamiento industrial. Y hasta aquí el pescaero vecina, boquerones, sardina, boqueroncito fresco y sardinita. El pescaero aquí está, más hermosita contará. Desde el palo a la caleta, de la trini al perche. No hay quien lleve más fresquito, no hay quien lleve más fresquito, ni el bonito ni el jure. Más hermosita compará, que el pescaero se va. Todo gobernante, más que un bufón o un verdugo, necesita alguien que deje escritas para la posteridad las grandezas del Menda. Si los faraones dejaron su firma en las pirámides y Nabucodonosor en los jardines colgantes de Babilonia, Franco, para dejar constancia de que había existido, se hizo construir un parque de atracciones funerarias en medio de la nada, al que llamó el Valle de los Caídos. En el vigésimo aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo, en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que le plegaron un España mejor. Visto hoy, desde la carretera a lo lejos, extrañamente implantado en un paisaje al que parece robarle la luz y la frescura, el Valle de los Caídos tiene algo de central térmica abandonada. El aire lúgubre de las grandes obras públicas en desuso. Esto no significa que desde el punto de vista arquitectónico o escultórico, los años lo hayan ennoblecido. Hoy, como el día de su inauguración, el Valle de los Caídos es algo asqueroso. Inspirado por ninguna idea, alentado por sentimientos mezquinos y fabricado por acumulación de imitaciones groseras y símbolos prestados, el Valle de los Caídos es probablemente el mayor monumento a la mediocridad que existe en Europa. ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos, para poder reflejar el entusiasmo llegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas? ¿O para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los mil pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil defendidas hasta el límite de lo inverecímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro? ¿O para entalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas vibradas contra las brigadas internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota? ¿O para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que los 2.500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas? ¿O para narrar la tragedia no menos meritoria de los que sucumbieron a los redores de los turísimos inviernos? ¿O si se vieron mutilados al herarse sus extremidades bajo los cielos de Cheroel o en las divisorias de las montañas? ¿O para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al catídico para la endejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces? A Franco le gustaban estas cosas. No en vano lo admiraban personas de elevado coeficiente intelectual como Trujillo o Duvalier o Pinochet que tenían una foto del caudillo enmarcada sobre su mesa de despacho como se puede apreciar en los retratos oficiales que se vendían hasta no hace mucho en Haití. Algo hay que reconocerle, sin embargo, al Valle de los Caídos. Algo que tiene en común con su vecino y probable inspirador, el escorial. Y esto es que, aunque la función primordial de ambos es albergar las tumbas de algunos difuntos eminentes, la idea que los anima no es el culto de los muertos, como en el Antiguo Egipto o en la China milenaria, sino el culto de lo muerto, el culto de la muerte y de la putrefacción. No los inspira la esperanza de una vida futura, sino el desprecio por la vida presente. Y en este sentido, el monumento ha cumplido fielmente el propósito para el que fue concebido. Porque si los monumentos de la antigüedad, al margen de las creencias, han servido para mantener viva la memoria de quienes los construyeron, el Valle de los Caídos ha cubierto a sus muertos con la ceniza del olvido. Y así podemos verlo todavía hoy, hostil al paisaje que lo rodea, caduco, siniestro y sin objeto. Como lamentos de la arma mía son mis suspiros, válgame Dios, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alubrar esta senda de eterna amargura que brinda en oscura no sé dónde va. Esta senda de eterna amargura que brinda en oscura no sé dónde va. torre de arena torre de arena de mi cariño que brinda en oscura no sé dónde va. torre de arena que brinda en oscura se va muriendo mi corazón y poco a poco mi sufrimiento se va llevando todo mi amor. como una fuente callada y sin vida como el barquito que pierde el timón como flor del rosal nos prendía esta doloría mi pobre ilusión como flor del rosal nos prendía esta doloría mi pobre ilusión torre de arena de mi cariño su palabra torre de arena donde mi viaje se alcerrá noche sin luna río sin agua todo es mentira todo es quimera todo es delirio todo es delirio Ah, 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 ah Dentro del capítulo del urbanismo del año 59 Sin duda mucho más productivo para algunos Que esa morgue entre montañas Fue el proyecto de urbanización de la Costa del Sol Sofico garantiza el 10% neto anual de rentabilidad Durante 10 años En las inversiones efectuadas en apartamentos en la Costa del Sol Sofico es plusvalía creciente y rentabilidad fija asegurada El turismo podía ser la varita mágica que sacase al país Del atolladero económico en el que andaba metido A ellos se destinaron 600 millones de pesetas De los de verdad, de los de la época Y por si esto fuera poco Para que entre insolación y sangría Los guiris no se aburrieran Incluso les montamos un festival de la canción Si en San Remo había funcionado ¿Por qué en Benidorm iban a ser menos? Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que me decía Que me decía Destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía ¿Estás, María del Carmen, muy contenta con este nombramiento? Sí, estoy contentísima y muy ilusionada ¿Conoces ya Valencia? Pues no Pero me gustaría conocerla Pero si en cambio habrás oído hablar de lo bonita que es esta ciudad Y por menores de ella Sí, por las flores, las naranjas La huerta y la Virgen de los Desamparados ¿Qué es lo que a ti se te ocurre que vas a hacer en cuanto llegues a Valencia? Pues lo primero, llevar unas flores a la Virgen de los Desamparados ¿Has vestido alguna vez el traje regional valenciano, María del Carmen? Sí, para una fiesta ¿Qué es lo que más te gustó de este traje? Todo es precioso ¿Y tú ya sabes lo que tienes que hacer en tu cargo de fallera mayor? Pues no, pero ya me lo dirán Muy bien Y para terminar, no queremos entretenerte ¿Quieres decir algunas palabras o dedicarles a los niños valencianos algún saludo? Un saludo muy cariñoso y muchos besos Ya ven, como se explica la criatura Tanto o más locuaz que su abuelo María del Carmen Martínez Bordiu Es proclamada fallera mayor de Valencia Dando muestras del conocimiento profundo De la rica y variada multiplicidad de nuestros caracteres regionales Pero la vida social de 1959 no se acaba aquí También escogieron este año para cambiar de estado civil El Shah de Persia y Alberto de Lieja Las afortunadas fueron, ni más ni menos, que Faradiva y la Paola La bella Paola Rufo de Calabria Yo, Alberto de Bélgica, príncipe de Lieja Te entrego a ti, Paola Rufo de Calabria Y te tomo por mi legítima esposa Ante Dios y su santa iglesia Y te tomo por mi legítima esposa Ante Dios y su santa iglesia Ante Dios y su santa iglesia Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tus cielos El año 1959 se nos llevó un montón de gente buena Se nos llevó a Billie Holiday Aquella gran señora del jazz Que siempre se quejaba de que Jim nunca le traía sus flores preferidas Se nos llevó a Cecil B. de Mil Aquel director de cine capaz de meter a un millón de romanos en una pantalla de un cine Y a Raymond Schaller, el autor de Marlo Y a Mario Lanza, cantante lírico Y a Gerard Philippe Gerard Philippe más conocido por Juan Juan Latulip Si los despiadados años 50 se habían llevado a mucha gente maja También es verdad que tuvimos la oportunidad de conocer a muchos nuevos amigos y amigas Sobre todo a través de aquel nuevo rito social Que se había ido imponiendo al final de la década Solo hacía falta que los padres te dejaran el piso Que se fueran a pasear Tener unos cuantos discos, una gran mola Y unas coca colas para hacer los cubatas Y cuanta menos luz, mejor Ni la anglofilia, que ya hacía estragos entre los modernos de la época Pudo desterrar el término guateque Tropical sinónimo de fiesta Mucho más sugerente que party Guateque Vocablo preñado de promesas que rara vez se cumplían Reunión festiva, bocita juvenil, sabatina o dominical Convocada alrededor del picú El tocadiscos Electrodoméstico indispensable para amenizar y sustentar el guateque Era un bien escaso Monopolizado casi siempre por la jerarquía paterna Y ocasionalmente cedido a la grey adolescente Para sus primeros escarceos amatorios dentro de un orden Guateques pacatos Supervisados por celadores adultos y guateques libres Propiciados por padres tolerantes o ausentes O guateques subterráneos, oscuros y promiscuos En sótanos, sotabancos y guardillas Y guateques protocolarios Ofrecidos por madres previsoras A la caza de posibles candidatos para matrimoniar a sus hijas Guateques de sangría A menudo cargada con ceniza de puros O espolvoreada con canela Sustancias a las que ingenuamente se atribuían propiedades afrodisíacas Y de cubalibres envenenados con ginebras a granel y ron de garrafa Filtros de amor A los que a veces alguien Añadía pastillas de joimbina Legendario uforizante sexual de venta en farmacias Mítica y decepcionante panacea Con la que los machos adolescentes Intentaban derribar las previsibles barreras morales de sus púdicas parejas Tan jóvenes Ya expertas en el duelo codo a codo Núbiles muchachas que usaban las agudas articulaciones de sus extremidades superiores Como un auténtico parapeto Eficaz arma defensiva Para mantener a distancia a sus fogosos compañeros de baile Ansiosos por entrar de lleno en el combate cuerpo a cuerpo El rock'n'roll, el twist y otros bailes de moda sueltos y distanciados Formaban parte del repertorio Y se imponían en los primeros compases de la fiesta Ronda de exhibición y de ojero Pero incluso los más modernos de los modernos Los más bailones de los bailones Esperaban con mal disimulada impaciencia Que llegara el momento de la verdad La hora de los lentos Del baile agarrao Del tira y afloja Y del beso robado Prueba de fuego y precalentamiento auspiciado Por los sensuales arrullos de los pláteres o de polanca La selección musical solía estar a cargo De un colega tímido, introvertido Con gafas y con acné Que se conformaba Con ver el espectáculo desde la barrera Alentando en su fuero más íntimo La secreta esperanza de ligar Gracias a su capacidad para crear ambientes propicios Para la eclosión sentimental Cuando el DJ estaba de mal humor O bien había detectado entre la concurrencia Una presa femenina asequible Solía expresar sus deseos de abandonar el puesto Pinchando en el plato melodías no aptas para el baile Larguísimos solos de batería Lucubraciones experimentales Y en casos de emergencia Canciones de la tuna O temas folclóricos disuasorios Capaces de enfriar a los bailarines más voluntariosos Y de separar las mejillas mejor empastadas A los guateques acudían los jóvenes varones Con la remota ilusión de la orgía Y las jóvenes hembras Con la secreta ambición de encontrar el amor de su vida Las doncellas más realistas Aleccionadas por sus hermanas mayores O por sus amigas más expertas Regulaban de acuerdo con un misterioso reglamento Sus concesiones a la lujuria juvenil En el fondo Casi todas se sentían humilladas Por la terminología de aquellos bárbaros Que resumían de forma prosaica y vulgar Sus arrebatos amorosos con frases como Pegarse el lote Darse el filete O ponerse morados Desconfiaban de sus indiscretos parteners Siempre proclives A exagerar sus progresos eróticos Con sus copinches A costa del buen nombre de ellas Y reprimían sus pasiones Para no ser objeto de burla Ni sujeto de maledicencia Para que su nombre y su fama No fueran motivo de groseros comentarios En las fantasiosas y procaces tertulias masculinas Influenciados por los hipócritas códigos morales de los adultos Ingenuos Brutos y sentimentales Los asivos de los guateques aprendieron a amar y a besar A beber y a gozar A mentir y a sincerarse A reprimirse Y a desfogarse A engañarse y desengañarse de dos en dos Y de seis a diez En aquellas tardes dominicales Que al desvanecer se dejaban un pozo agridulce en la garganta Y una ventana abierta a la ilusión Ilusión aplazada hasta el domingo siguiente Y esperanza que hacía más soportable el peso de los días El lastre de la rutina escolar y doméstica El lastre de la rutina escolar y doméstica There goes my baby With a someone new She sure was happy I sure am blue She was my baby Till he stepped in Goodbye from romance That might have been Bye bye love you Bye bye Esta vez iba en serio Esta vez Los Roll Royce de Mr. Marshall no pasarían de largo Ni estábamos dispuestos a conformarnos con los chicles de la marinería Esta vez iba en serio El avión del señor Eisenhower Presidente de los Estados Unidos Tomó tierra con toda normalidad en la base militar de Torrejón de Ardoz Al pie de la escalerilla Como suele decirse en estos casos Le estaba esperando Francisco Franco Quien por una vez Y sin que sirviese de precedente Esbozó una leve sonrisa de satisfacción La radio estaba allí para contarnoslo Habla Radio Nacional de España con sus micrófonos instalados en la base hispanoamericana de Torrejón de Ardoz Para transmitir la llegada del presidente de los Estados Unidos a Madrid La banda de la compañía americana de honores interpreta la marcha Bienvenida al jefe Saluda el presidente Eisenhower sonriente correspondiendo a las aclamaciones de cuantos han acudido a recibirle Y desciende del avión Su excelencia el jefe del estado Que ha adelantado hasta el pie del avión Y en este instante los dos jefes de estado El presidente Eisenhower y el caudillo Se saludan cordialmente Permitidme que os exprese En nombre del pueblo español y en el medio propio Vuestra rendida admiración Por la tarea a la que os habéis entregado Con tanto coraje personal Nuestra gratitud Por haber venido a visitarnos Y a informarnos sobre vuestro placer en este viaje Y finalmente Nuestra esperanza firme De que vuestro inmenso esfuerzo Y la histórica misión de vuestro gran país Se vean coronados por el premio De un orden internacional justo y duradero Su excelencia General Ismael Franco Señor Franco En eminente Ladies and gentlemen General, it would be Completely impossible For me to express The sentiments That are deep in my heart Estaba claro que una gran historia de amor estaba empezando Pero como uno no es muy alcahuete Y no le gusta el oficio de carabina Pues se pone su viejo frac Y se va a dar una vuelta por las Ramblas Eh, ¿te vienes, Doménico? Gracias a Moncho Alpuente A Luis Gómez A Daniel Sanperi Eduardo Mendoza Por sus colaboraciones Y como siempre En nombre de Joan Ullé De Pere Rivera De María Guillén Antoni Serra María José Moliner Carles Caballé Esther Valles María Jesús Román David Quesada Kiko Sabate Y un servidor Joan Manuel Serrat La radio con botas Les desea muy buenas noches Ay, se me olvidaba decirles Que Guillermo Timonet Este año que hemos hablado En 1959 Ganó el campeonato del mundo De ciclismo tras moto Y que el Madrid También ganó aquel año La Copa de Europa Como los tres años anteriores Y el año que viene Para variar Bueno, si me dejo algo Se lo cuento el lunes Que hoy se nos ha hecho Ya muy tarde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ad un gato innamorato Que randagio se ne va E' giunta ormai l'aurora Si spengono i fanali Si sveglia poco a poco Tutta quanta la città La luna si incantata Sorpresa impallidita Pian piano scolorandosi Verso el mare se ne va La luna si no va